No son pequeñas torres, se llaman hitos Esas piedras dispuestas de montoncitos Son adornos dejados como una ofrenda De aquellos que pasaron por esta senda Es un fuego inocente de peregrinos En algunos lugares, en algunos lugares de los caminos Frágiles compañeros de mis pisadas Cualquier iconoclasta los derribaba Míralos con ternura, yo así lo hago Son recuerdos de alguien que iba a Santiago De esa manera humilde dejan sus huellas Algunos en la vía Algunos en la vía de las estrellas Montoncitos de piedra y tos sencillos Los chiquillos Que parecen ser hechos por los chiquillos Y es que los peregrinos son como tales El camino hizo de ellos 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 Unos chavales El camino hizo de ellos El camino hizo de ellos El camino hizo de ellos Unos chavales Gracias por ver el video 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 Ni la sensación majestuosa de paz Es hora de encontrar un camino cargado de vida y espiritualidad El camino de Santiago